Música Buenos días hermosuras, ¿cómo están? Bueno, buenos días y bienvenidas aquí a un nuevo día, a un nuevo vlog, aquí con la familia Viedo Hernández, en mi hogar, tu casa. Y bueno, pues ya estamos en miércoles, en miércoles, ombliguito de semana, chicas, y bueno, pues aquí reanudándome con ustedes, que no les vlogué ayer, pero aquí nuevamente, y miren, miren mi árbol. Este, pues nada hermosuras, aquí estaba frente a mi computadora editándoles un vlog, y ahorita andaba con mis cachorritos allá afuera, pero está súper helado, chicas, bien frío. Y bueno, ya entré ahorita, me voy a poner a hacer algo de desayuno para desayunar, porque hoy, hermosuras, tengo que grabar el video haul para Fashion Nova, y eso me quita mucho tiempo. Y hoy tenemos que estar listos temprano, porque, pues nos vamos, al rato, a la una de la mañana, nos vamos para Orlando, entonces, chicas, pues ya sabrán lo bueno que ya tenemos todo listo. Bueno, ya nada más me falta mi make-up y las cosas personales, pero eso ya en un rato te lo pongo. Miren, ya tengo mi maleta lista, ayer la hicimos, ahí van todas mis orejitas, las, ¿cómo se llaman? Las, em, las gorras, y Jimenita lleva esa maletita, y es la de los snacks, y aquí va todo. Lo mío, lo de mi esposo, lo de Jimena, y las, los sets de camisas que usamos allá para todos. Ya nada más Valeria y Junior, pues ellos hacen su, su maleta, ellos empacan sus cosas, y ya, o sea, hagan de cuenta que ya, chicas, literal, ya iba todo. Ya nada más ahorita les digo, este, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, mi make-up. Y miren, hermosas, traigo un granito aquí, Dios mío, les dije que era por, shh, 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 por mi comadre, y dicho y hecho, este y este me salieron por mi comadre. Pero este no me lo aplasté. Ahorita, hermosuras, hacerme unos huevitos a la mexicana, porque me voy a despedir de esas ricas comidas por cinco días. Y, este, así que a comer algo delicioso, las nenas todavía están durmiendo, este, mi esposo y Junior andan trabajando, y así que yo voy a comer rápido. Les voy a hacer algo a ellas y les voy a dejar listo, porque yo me voy a poner a, a grabar. Me tengo que arreglar mi cabello, chicas, porque anoche me lo lavé, y, pues, me lo quiero planchar. Ay, le traigo medio alborotadillo, no tanto, pero no quiero, ay, huele bien bonito. Ay, a puro, a puro shampoocito. Este, pero no quiero hacerme los rizos, me lo quiero planchar. Así ya me lo dejo listo para mañana. Pero bueno, mis hermosuras, pues, bienvenidas. Hoy estamos a 24. Ya mañana es Thanksgiving, así que, eh, bienvenidas. Miren, ayer fui a Hobby Lobby y agarré ese espejo en tipo ventana, porque sentía como que le faltaba algo ahí. Aunque sí me hubiese gustado que hubiera estado más grande, pero pues no había, era el único que quedaba. Pero bueno, anyways, quedó bonito. Y miren, aquí están mis venaditos, y, ay, me encanta, chicas. Oh, y déjenme les enseño hermosuras. Acá en mi, en mi comedor, a mí, en mi sala. Yo, ustedes ya saben que yo no soy mucho de decorar, así como que la gran cosa, yo no. Nada más puse eso poquito, ese pinito. Y acá, acá hermosuras, ya saben que aquí no es nada, nada del otro mundo. Quiero una chimenea más grande para quitar eso y ponerlo, acomodarlo bien. Pero ahorita no, chicas. Después, miren, ahí puse la fotito de las nenas del año antepasado, sí fue del año antepasado. Y ahí está ese, ese adornito. Puse este florero de Nochebuenas. Y un cuadrito. Y, pues, sí, hermosas, así prácticamente. Hoy puse en el sofá esos cojines, estos, que dice Joy, y así. Y así es como, como se ve. Ya saben ustedes que yo no soy de ponerle tanta decoración, porque luego ya no me cabe, como dijera mi papá, ya luego no me cabe meter tanto arnero. Muy agorro que pongo yo aquí en esta casa ya. Este, y miren, aquí en el comedor, nada del otro mundo. Algo bien sencillito. Nada más puse ese florero del año pasado y ahora no le puse las Nochebuenas porque como que sentía que el rojo no combinaba mucho con todo lo blanco. Así que nada más compré esos, esas espigas en Marshalls ayer y me gustaron. Tienen un poquitito de rojo, pero muy poquitito. Y están así como tipo nevadas. Y luego compré también en Marshalls este venadito. Vean, bien bonito el venadito. Y ese es el adornito que me compró mi esposo en Cracker Barrio. Y ayer me compré también ese Santa. Tenía muchas ganas de comprarme un Santa, entonces ese me encantó. Lo agarré en Marshalls. Y miren, está en su campanita también. Y puse ese pinito. Y bueno, tengo mi Biblia. Ya saben que yo siempre la tengo en el Salmo 91. Me gusta tenerla así abierta. Y es tocho morocho hermosas. Yo no puse más nada. Oh, y acá puse este venadito. Vean, ese venadito del año pasado. Los pinitos y una velita y esas bolas. Ahí nada más. Así que es todo. Y en la cocina nada. En la cocina nada más puse esos. Que se ven allá. Es todo. Esa es mi decoración sencilla. Hermosas para Navidad. Y mi árbol, ese, mi árbol sí. Sientí que ahora sí eché la casa por la ventana. Me encantó. Para las que quieran saber, lo compramos en Home Depot. Y nos costó, ya con todo y taxas, $379. Pero ese árbol vale la pena, chicas. Está súper hermoso. Bien bonito. La verdad es que me encantó mucho. Y ahorita que lo prenda Valeria, les voy a enseñar. Pero de igual ustedes ya vieron el del video que les subí de cómo lo pusimos. Y cómo lo decoramos. Ustedes ya vieron cómo se ve. Pero de igual, ahorita luego un rito más les voy a poner. Se los enseño, ¿ok? Oigan, y ahí disculpen mi camisa. Miren, la traigo toda llena de pozole. No es que esté sucia. Simplemente hermosuras que esta camisa la traí al día que le cociné el pozole a mi cuñada. Y de veras me gusta. Está bien bonita. Pero ese día, este, pum, me cayó. Cuando estaba colándolo, me cayó chile. Y ya por más de que la lavé y le puse el sol y le puse ahí la cosa para que se le quitara. No se le quitó. Y me gusta porque ando bien cómoda. Y ahorita fue lo primero que agarré rápido así para ponerme y andar así. Porque les digo, me voy a cambiar ahorita. Porque les digo, me voy a poner a grabar ahorita. Este, fue lo que encontré allí. Y hasta ahorita me voy dando cuenta de que es la camisa llena de pozole. Pero bueno, no le hace. Está limpia. De hecho, huele a puro downy. Pero bueno, mis hermosas, preciosas, yo las veo al ratito. Ok, ok. Porque me voy a poner a comer. Hacer mis huevitos a la mexicana. Y mi cafecito negro como la noche. Y como su conciencia. Y yo vi como la mía también. Así que tengo ya mi huevito listo. Y mi cafecito. Hay mis tortillitas. Y acá está Menita. Menita, say hi. Dile ahora a las muchachas, mi amor. ¿Qué comes? Está comiendo unos pancakes con un tocino. Y bueno, ya este, aquí está mi huevito. El otro día una chica me preguntó que por qué le ponía una servilleta al plato siempre. Yo le pongo una servilleta porque a mí me hace daño mucho, mucho comerme la grasa. La comida grasosa. Entonces yo a todo, a todo le quito la grasa. Miren. Si ven, la servilleta absorbe toda la grasa. Yo, chicas. Ya me he dado cuenta. Que si yo me como la comida así con grasa, luego me empieza un dolor de estómago bien horrible. O sea, horrible. Entonces siempre le pongo una servilleta a todo lo que voy a comer. Obviamente que no sea como con caldo, ¿verdad? Porque si es un caldo, pues como. Pero como al huevo. Si me quiero comer una quesadilla que lleve poquito aceite, pues le tengo que poner una servilleta para que le absorba todo el aceite. Hagan de cuenta. Ah, sí. Ya me acostumbré. Y por eso. Pero. Bueno. Provechito. ¿Ok? Provechito si ustedes también están comiendo. Que yo a deleitarme mi almuerzo súper rico. Delicioso. Mi huesito todavía está durmiendo. No se ha despertado. Así que. Ya rito que se despierte y a ver que come. Porque yo me tengo que apurar. Para hacer lo que tengo que hacer. Así que mis hermosuras. Provechito. ¿Ok? Esto se ve el arbolito, muchachos. Miren. Ya con las las asiguitas y toda la onda. Y bueno. Aquí estoy. Casi terminando. Y escuchando relatos de la noche. Yo tenía mucho que no escuchaba a Ariel. Así que poniéndome el día con él. Bueno hermosuras. Pues ya miren. Ya me planché mi cabello. Me hice el maquillaje ahí a la carrera. Pero sí me puse un poquito de glitter. Y el pestañazo. No sé por qué se ve amarillo. No sé por qué se ve amarillo chicas. Pero bueno. Este. Ya empaqué mi maquillaje. Me maquillé. Y empaqué lo que me faltaba. Es todo. Así que ahorita. Estoy escuchando a Paolando. Bueno viendo a Paolando. Así que ahorita ya me voy a poner a grabar. Pero ya está todo ready. Hermosuras. Acá anda mi menita. En pijamas aún. Así se va a andar chicas. Ni para que no vamos a salir a ningún lado. Yo igual también ando así. Y toda chorreada. Y también. Y en chanclas. Y también porque vamos para 3 de mañana. ¡Yay! Así que bueno mis hermosuras. Por acá anda Peluche. Por acá anda Peluche. Y frijol por allá anda. Así que bueno mis hermosuras. Pues yo las veo hasta el ratito. Aquí actualizándolas. Actualizándolas. Estas son las cosas que me llegaron. Es... Ay Dios mío. Es mucha ropa. Voy a ver ahorita. A ver cuánto me tardo hermosuras. Así que ya. Ahorita voy a preparar todo. Ya tengo la pila cargando. Bueno la extra. Porque la otra ya está cargada. Y a preparar mi cámara. ¡Oh hermosuras! Miren. Para las que me estuvieron preguntando. Que dónde agarré mi gorrita. Esta la agarré en Forever 21. Y ayer me llegó esta. De Windsor. Me compré esta en Windsor. Déjenme la voy a enseñar. Me compré esta en Windsor. Y me llegó ayer. La agarré online. Déjenme la voy a poner. Para que vean. Cómo se ve. No sé por qué. Pero últimamente. Me están encantando mucho. Estas gorritas. Ah. Y lo que me gusta. Es que son ajustables. Miren. Como por ejemplo. A mí me queda floja. Pero trae unos tilitos. Que te ajusta. Y ya te queda. A tu medida. Entonces. Eso es lo que me gusta. Y miren qué bonita. Me siento como Selena. Una carcacha que no viene ahumando. La gente se pregunta de nadie. Sabe que es. Un carro viejo. Que viene pitando. Con llantas de triciclo. Y el motor al revés. Este. Miren. Tiene unos hilitos. Para. Ajustarla a tu cabeza. Porque. Pues. A mí me queda grande. Mi cabeza es chiquita. Chicas. Todo en mí es chiquito. A veces la gente piensa que. Al decirme. Ay. Que yo soy chiquita. Que yo me trago muy chicas. Yo. Vieran que mi estatura. No es algo como que yo diga. Que hay. Me hacen sentir mal. Es más. A mí si me dicen enanas. Y me dicen. Como me digan. Yo no me huito chicas. Que vieran que no. Es algo que no me trago. Para eso hay tacones. Lo bueno de las chaparritas. Es que podemos usar tacones. Mal por las que están bien altas. Que no pueden hacer nada. Para ver si chaparritas. Mi concuña es súper alta. Y ella me dice. Ay. Quisiera estar un poquito más bajita. Para poder usar tacones. Porque ella no puede usar tacones. Bueno. De poder puede. Pero no le gusta. Porque dice que con tacones. Se ve más grande. Y pues sí. Y sin embargo. Uno de chaparrito. Pues uno sí puede ponerse tacones. Y todo. Y ya pues te ves más. Otro día me comentó una mujer. Ay. Me traumé con tu estatura. Porque dijiste que me días 4 o 11. Hello. ¿Cómo que te traumaste? Yo no me traumo ni cuando veo personas. Que están más chaparritos. Porque les juro. Que yo he visto una muchacha aquí. De hecho aquí en mi ciudad. Hay una muchacha. Que a veces la veo en los bailes. ¿Verdad? Que está todavía más chaparrita que yo. Y flaquitita. Y yo creo que me llega como por aquí. Y ahí anda como si nada. Y baile y baile. Y bien divertida. Y bien chiquitita que está. Y yo no me traumo al verla. Que está chaparrita. Ay. Qué gente. Pero bueno. Whatever. Este. Hermosuras. Déjenme. Me voy a grabar. Y ahí las veo. ¿Ok? Bueno hermosuras. Pues ya estamos. Ready. Otra vez me voy a poner mi sombrerito. Porque. No sé. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Como se ven los outfits. Así con estos sombreritos. Miren. Estos son los aretes que me llegaron de Windsor. El sombrerito es de Forever 21. Por si quieren saber. Este. Y los aretes. Este. Les digo. Me llegaron de Windsor. Tenía unos igualitos. Igualitos. Pero se los regalé a Vivi. Y ya pues me encargué otros. Así que. Miren. Y este es el outfit. Es un vestido bonito. Lo van a estar viendo en el haul de Cyber Monday. El lunes. En mi canal de belleza. Ya lo voy a estar poniendo para que vayan. Y este es el outfit. Nada más que miren chicas. Así. Así grabo yo. Miren. Con las chanclas. Y con mi legging abajo. Porque aquí este cuarto está frío. Y bueno. Ya tengo aquí listo todo. Vean. Aquí ya está todo ready. Yo no he abierto nada. Así que lo único que saqué fue este outfit. Y todo lo voy a estar abriendo. Aquí. Grabando. Así que. Pues. Ya estamos ready. Para grabar. Vean. Que bonito se ve el sombrerito. Con el make up. Y ya pues. Y ya pues. Una bien producida. Y todo el asunto. Los labios. Ay. Ya parezco disco rayado con los labios. Pero no. Es que en serio. Sí que me gustaron mucho. Le dije a la doctora. No me los deje tan exagerados. Pero tampoco que no se noten. Y o sea. Me los dejó. Wow. Chicas. O sea. A mi esposo le encantaron. Y a mí más. Buena hermosura. Hasta ahora sí. A grabar. Así ha dicho. Porque tengo nada más. Tres horas. Para grabar. La introducción. Y los outfits. Porque todavía tengo que editarles el vlog. Subirlo. Y pues. Y irme a dormir temprano. Chicas. Así que. A mover. A moverle. No te vayas nunca. Te amonos. De estar sin ti. Te amo. Hermosuras. Pues aquí sigo yo. En la grabación. Ya este. Y el rojo. Que ustedes ven ahí. Ay. Ya son los últimos outfits. Hermosuras. Que honestamente ya. Ay. Ya me cansé. Porque eso de andarte. Quitando. Poniendo. Dios mío. Si te cansas. Y aparte también te quita mucho tiempo. Pero lo importante. Hermosuras. Es que. Ay. Si. Si. Pude grabar mi video. Y también editarles el vlog. Entonces. Pues eso ya es. Mucha. 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 Pero mucha ganancia. Ya llegó mi amor de trabajar. Ya subieron las cosas a la camioneta. Y también ya comimos. Ahorita yo. Ya casi termino. Y nada más. Aquí lo bueno. Que no tengo tanto desmadre. Porque he estado. Haciendo. Y recogiendo. Y miren. Este es otro outfit. Vean este vestido. Que es sexy. Chicas. O sea. O sea. O sea. Estos outfits. Si ustedes quieren a verlos. Todos. No se pueden perder. Mis videos de outfits. En mi canal de belleza. Me encuentran como. Makeup by Maddie Rowe. Ok. Siempre les dejo el link. Aquí en la cajita de descripción. Pero en caso. De que el link. Este erróneo. O algo. Por X motivo. Pongan en el buscador. De aquí de YouTube. Makeup by Maddie Rowe. Y allí. Les voy a aparecer yo. Y ya pues. Esa soy yo. Que descripción. No. No. Pero ahí les va a aparecer mi canal. Y si no. También siempre está asociado a este. A mi hogar tu casa. Y ahí van a ver. Todos estos outfits. Que estos outfits. Se los voy a estar subiendo. Bueno. Este video de este outfit. Lo voy a estar subiendo. El lunes 29. Ok. Pero lo estoy grabando hoy. Miércoles. Así que primeramente Dios. El lunes 29. Temprano va a estar este video. Listo. Para que no se lo pierdan. Mis bellas. Ok. De igual. Yo siempre les ando publicando. En la comunidad de aquí. De este canal. Los videos que pongo en mi canal de belleza. Para las que no saben. Que tengo un canal de belleza. Ya lo saben. Ok. En la mayoría de los outfits. Sé el sombrerito este. Y me gusta como se ve. Como se combina. Y no sé por qué chicas. Pero últimamente. Me están gustando estos accesorios. Pero bueno. Déjenme le muevo. Déjenme le enseño ya. Miren. Allá estoy. Allá estoy. Miren. La brujita. Toda de negro. Miren. Así que bueno. Hermosturas. Hermosturas. Las veo en un ratito. Ok. Bueno chicas. Pues finalmente. Terminé. Este es el último outfit. Y vean. Qué belleza de vestido. Déjenme que los enseño acá. Vean. Qué belleza. O sea. O sea. Poco no. Está hermoso chicas. Vean nada más. Como para que nos lleven a cenar. Los espositos. No sé. A un lugar muy romántico. Está súper cute. Este vestido. Me gusta mucho. Y este ya se los había enseñado. En otro haul. En el haul pasado. Pero en color. Coñac. En color. Camello. Pero este es un rojo quemado. Chicas. Y vean. Qué bonito. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vean. Vean chicas. Wow. Wow. Oh oh. Oh oh. No. La verdad es que este vestido chicas. Está súper. 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 Súper bonito. Bueno. Me queda un poquito flojito del pecho. Pero. Wow. Vean. Y bueno. Apurarle. Hermosuras. A recoger aquí. Para ya. Irme a descansar. Así que. Bueno. Hermosuras. Pues. Ya no les grabé nada. Chicas. Porque me vine. A publicarles el video. De. La decoración del arbolito. De navidad. Y. A terminar. De editar el vlog. Hermosas. Pero que creen. Ay. Hermosas. Me acabo de dar cuenta. Ahorita. Porque estaba terminando. De editar el vlog. Del día que fuimos. Allá. A lo del contrato. Para el grupo. De los 15 de huesito. Y que creen. Chicas. Que creen. Que me acabo de dar cuenta. Ahorita. Que. El contrato. Oh my god. No se ni como le voy a decir. A mi esposo. Me va a regañar. Por descuidada. Por distraída. El contrato. Que nos dio el señor. Me lo dio. Para que lo guardaran. Me dijo. Guárdalo. Ponlo en la guantera. De la camioneta. Y dije yo. No. Ahí lo voy a poner. En la bolsa. Donde venían los venaditos. Que compramos. Ahí en el cracker barrio. Dije. Llegándolo. Pongo con los otros contratos. Con lo del salón. Y lo del coreografo. Y todo eso. Y la estúpida de yo. Chicas. Lo olvidé hacer. Lo olvidé sacar el contrato de ahí. Y no sé en qué estaba pensando. Hasta ahorita que estaba editando el video. Chicas. Se me prendió el foco. De que nunca lo saqué de la bolsa. Y esas bolsas las tiramos a la basura. Ese día que decoramos el arbolito. Oh my god. Ustedes pueden creer. Chicas. Tire el contrato a la basura. Tire el contrato a la basura. Y ahora pues no hay ninguna prueba. De que nosotros dimos ese dinero. De los 15. De los 15 de la niña. Bueno. Igual el señor es un señor de palabra. Y muy buena persona. Pero. Mi esposo no le va a querer hablar. Para decirle que la estúpida de su esposa. Tiró el contrato. A la basura. O sea. Estoy en un problema. Chicas. Ahorita. No se ni como le voy a decir a mi esposo. Si me va a regañar. Y con razón. Porque yo soy una distraída. Ni modo. Le voy a decir a mi esposo. Que le hable al señor. Y le diga. Con toda la pena. Si nos puede dar una copia del contrato. Que el se quedo con una copia. Y nos dio una copia a nosotros. Porque. Este. No lo encontramos. Y que no le diga que yo lo tiré a la basura. Sino que porque no lo encontramos. O algo. Al cabo el señor se ve que es muy buena persona. Chicas. Y pues es conocido de. De Andrés. El DJ. Y el amigo de mi esposo. Entonces. Pues vamos a ver chicas. Ay no. Les digo hermosas. Ando bien distraída. Ahorita últimamente. Porque como la va bien ocupada. Pues. Ya sabrán. Y ahorita ya es bien tarde. Hermosas. Así que. Ya voy a sacar este vlog aquí. Yo ya ven que les había dicho. Que yo no les iba a grabar nada. Hoy miércoles. Ni ayer martes. De hecho yo ayer martes. No grabé el video de ropa. Porque. Se me complicó el día. Y lo que hice fue empacar. Ayer empaque todo. Hoy nada más empaque mi make up. Y decidí grabar el video. De los outfits hoy. Y ya tengo todo listo. En la maleta ya. La computadora. La tarjeta de lo que grabé. Para editar ese video. En el camino. O si no. Allá en. En Orlando. Este. Y ahorita pues ya. Este. Estoy subiendo el otro vlog. Para eso. Para publicárselos mañana. Y no trazarme. Y pues hagan de cuenta. Que por eso. Mi cabeza anda así. Pero bueno. A ver. Mis fotos si me van a regañar. Porque es un descubrido mío. Chicas. Pero ven a ver que. Así que este. Pues yo las veo mañana. Mis hermosuras. Las veo en otro vlog. Ya en este no. Sino que en un vlog nuevo. Ya. De Disney. Andando ya. Así que. Pues. Ya me voy. Las quiero mucho. Mucho. Me voy a ir a lavar la cara. Y el cuerpo. Aunque sea. El cabello no. Porque. El cabello me lo lavé anoche. Y lo traigo. Limpio. Y pues me lo planché. Para traerlo. Listo para mañana. Así que ahorita. Ya me voy a hermosuras. Y a mi esposo. Le voy a decir. Hasta mañana. Que vayamos en el camino. Para que no me regañe. Tan feo. Así que bueno. Mis hermosuras. Las quiero mucho. Que Diosito. Me las bendiga. Y sorry. Que estoy hablando bien. Pero es que. Él ya está durmiendo. Y me dijo. Que no quería. Ni un ruido. Así que. Pues nada. Las veo. En el vlog. De mañana. Ya. Allá. En los Disney. Ok. Que soy yo.